Hola a todos, vamos a hablar acerca de estreñimiento crónico en pediatría. Mi nombre es Juan Pablo Riveros, gastroenterólogo pediatra de la Universidad del Bosque y actualmente presidente del Colegio Colombiano de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Entonces, ¿cuál es la agenda para este tema? Vamos a hablar de algunas definiciones y algunas generalidades, luego vamos a hablar de algunos aspectos claros desde el punto de vista fisiopatológico, luego vamos a hablar de unos aspectos epidemiológicos, seguiremos con la sintomatología de la enfermedad, haremos una aproximación diagnóstica y terminaremos con unas opciones terapéuticas desde el punto de vista nutricional y farmacológico. ¿Qué es muy importante desde el punto de vista de definiciones y generalidades? Se habla que la prevalencia estimada del estreñimiento crónico funcional es del 3% en todo el mundo y hasta el 40% de los pacientes comienzan a tener síntomas de estreñimiento al primer año de vida. El problema es que causa mucha angustia tanto para el niño y en la familia porque estos síntomas pueden estar asociados a conductas de aguantar y de retener, conductas retentivas que es muy frecuente y el impacto económico en el sistema de salud en el país, sobre todo por el uso de ciertos medicamentos para esto, puede generar un daño importante desde el punto de vista económico. ¿Qué se ha visto? Y es que se ha presentado un aumento hasta en un 400% de consultas en urgencias en urgencias de los últimos 10 años y aquí es donde tenemos que ser muy claros de cómo tiene que ser el abordaje y el tratamiento en los servicios de urgencias y ¿qué se ha visto? Y es que hasta el 30% de la consulta en gastroenterología pediátrica está asociada con estreñimiento. Datos relevantes que ustedes deben tener muy presentes, ¿sí? Es muy importante siempre evaluar la evacuación temprana de meconio. Un niño sano, ¿sí? A término tiene que tener una evacuación de meconio entre las 24 y las 36 horas y en los niños prematuros se permite que sea hasta las 48 horas. Dato importante, si no hay evacuación de meconio en ese tiempo, tenemos que pensar que ese niño puede tener alguna patología orgánica. Hay que evaluar el inicio y la duración. Normalmente hay tiempos en los cuales se presentan esos síntomas. Con el cambio de leche materna, inicio de fórmula infantil, con el inicio de la alimentación complementaria, con el inicio del jardín, del colegio, situaciones que pueden generar estrés o angustia en los pacientes. ¿Qué es importante diferenciar entre disquecia y estreñimiento? Recuerden que la disquecia es muy frecuente en los lactantes. La disquecia se define como dificultad para evacuar, pero con evacuaciones que sean blandas. A diferencia del estreñimiento, que a pesar de tener dificultad para evacuar, el paciente tiene deposiciones duras que generan mucha molestia. Es importante diferenciar entre encopresis con higiene deficiente o diarrea crónica recurrente, que es muy frecuente. Es importante también hacer una diferenciación entre retención de heces con dolor o esfuerzo excesivo, que es muy importante desde el punto de vista de la clasificación del estreñimiento crónico-conconcional. Y se hace una diferenciación entre los niños menores de los 4 años y los niños mayores de 4 años. ¿Por qué razón? Porque a los 4 años esos niños ya han tenido que lograr un adecuado control de esfínteres a los 4 años de vida. Antes de ese tiempo es normal que esos niños tengan episodios de ensuciamiento, de encopresis o que no hayan logrado tener un adecuado control de esfínteres. Primero que se debe incluir al menos dos de los siguientes criterios durante al menos un mes en un lactante o un niño hasta los 4 años de edad, que es dos o menos deposiciones por semana, historia de excesiva retención de heces, historia de deposiciones dolorosas o duras y antes se pensaba historia de deposiciones de gran diámetro o que pudiera obstruir el inódoro, pero claramente por la diferenciación que les estoy diciendo no se incluye en los niños menores de 4 años, a diferencia de los 4 donde sí se tiene como un criterio de clasificación diagnóstica o presencia de una gran masa fecal que se evalúa en el reto. En niños con entrenamiento en el control de esfínteres se debe incluir todo lo siguiente y es al menos un episodio por semana de incontinencia fecal o historia de heces muy grandes que puedan tapar o obstruir el inódoro. Y la disquecia, como les decía, que clasificado por Roma 4 se evalúa o se considera en un niño que puede tener deposiciones con esfuerzo, pujo o llanto rubicóndese en el intento de una evacuación exitosa o no en un paciente que por lo demás es un paciente sano hasta los 9 meses de vida y que tiene deposiciones que son blandas a diferencia del estreñimiento que son esas que son completamente duras. Es importante tener en cuenta cómo son los mecanismos fisiopatológicos como ustedes se dan cuenta hay zonas de contracción ¿sí? Contracción desde la parte proximal ¿sí? hasta la parte distal que es la zona o el tracto de salida de ese bolo fecal donde tenemos zonas de contracción proximal y zonas de relajación distal entonces tiene que haber una adecuada coordinación entre esos movimientos peristálticos y tenemos factores condicionantes desde el punto de vista fisiológico y anatómico tenemos el músculo pubo rectal recuerden que el esfínter interno ¿sí? es de fibras musculares lisas que es un esfínter involuntario y que tiene una inervación por el sistema nervioso autónomo que es un reflejo netamente innato ¿sí? entonces ese lactante tiene nuevamente ese tipo de mecanismos que están netamente involuntarios en el lactante a diferencia del esfínter anal externo que es una fibra muscular estriada que es una fibra un control que es netamente voluntario y que se va logrando el desarrollo a medida que va pasando el tiempo y que va siendo inervado por el sistema nervioso voluntario principalmente por el nervio pudendo y son condiciones reflejas aprendidas a medida que ese niño va creciendo entonces tenemos un peristaltismo que podemos evaluarlo como un peristaltismo recto, sigmo y deo que va a generar un proceso de distensión rectal entonces tenemos una percepción consciente de ese deso de defecar entonces se defecar o no se define desde el punto de vista consciente entonces tenemos ahí un reflejo anal excitador que va a generar una contracción de ese esfínter externo va a haber una contracción purorectal una acomodación de la pared rectal y una desaparición del proceso de la urgencia ya en el caso de que haya un deseo como tal de evacuación entonces tenemos una relajación de ese esfínter externo una relajación purorectal un aumento en la presión intraabdominal y eso es lo que va a condicionar que haya una expulsión satisfactoria del bolo fecal y eso es lo que va a generar y eso es lo que va a generar ¿Cuáles son los aspectos clínicos relevantes respecto al estreñimiento? y siempre hay que evaluar los signos y los síntomas de alarma entonces ya hablamos si los síntomas son el inicio antes del mes de vida si hay un retraso en la evacuación del meconio por encima de las 48 horas si hay antecedentes familiares de enfermedad de Hirschhorn si tenemos que evaluar la característica de las heces si son heces encintadas o delgadas presencia de sangre en las deposiciones si hay presencia o no de fisuras anales si se asocia o no con falla en el crecimiento vómito vidioso distensión abdominal marcada si hay presencia de cicatrices anales fístulas siempre hay que evaluar la zona perienal de los niños evaluar si hay o no lesiones a nivel de la columna sacra como yuelos como mechones de pelo que pueden estar asociados con defectos de la columna vertebral o si hay defectos de línea media porque eso puede condicionar a que no sea un estreñimiento funcional sino que sea una patología orgánica el diagnóstico diferencial y tal vez el más importante de todos es que no se nos puede escapar un paciente con una enfermedad de Hirschhorn ese es tal vez por encima de todos estos diagnósticos que ustedes van a ver en la diapositiva ese es el más importante tenemos que descartar una enfermedad de Hirschhorn frente a condiciones que no estén asociadas a una patología fisiológica sino que ustedes piensen se retrasó el meconio no está creciendo adecuadamente ese niño se distiende demasiado tenemos que pensar que puede tener una enfermedad de Hirschhorn ¿Cuáles son las diferencias desde el punto de vista clínico entre un estreñimiento funcional a una enfermedad de Hirschhorn? en el Hirschhorn hay un retraso en la evacuación del meconio el inicio del estreñimiento en el recién nacido es muy frecuente a diferencia del estreñimiento funcional en el funcional el inicio del estreñimiento es más frecuente por encima de los dos años es muy frecuente que los episodios de incopresis o ensuciamiento se presenten en el estreñimiento funcional la diferencia del Hirschhorn las heces en la enfermedad de Hirschhorn son heces normales de tamaño normal o encintadas que son muy delgadas es muy frecuente que hayan episodios de estreñimiento asociados con enterocolitis en el recién nacido es muy frecuente que hayan conductas de retención asociadas al estreñimiento funcional es muy frecuente tener síntomas obstructivos asociados a la enfermedad de Hirschhorn al igual que la distensión abdominal al igual que el retraso en el crecimiento al igual que veamos por decir donde la ampolla rectal en la radiografía o en casos muy muy contados con la mano donde se le hace un tacto rectal encontremos la ampolla rectal vacía o donde encontremos un tono en el esfínter anal que está completamente aumentado y para eso sobre todo en los niños mayores de dos años donde ya no se está utilizando pañal tenemos que evaluar la escala de Bristol la escala de Bristol ustedes saben que tenemos clasificación tipo 1 tipo 2 o tipo 3 que es compatible está correlacionado con estreñimiento y lo que se recomienda o lo que uno debería considerar como normal en los niños por encima de los dos años es tipo 4 o tipo 5 la tipo 6 o la tipo 7 que es la frecuente en los lactantes y principalmente los lactantes que vienen siendo alimentados con lactancia materna exclusiva y 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 Gracias por ver el video 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 Las biopsias rectales por aspiración ¿Cómo se hacen? Y es tal vez el método gol estándar para el diagnóstico de la enfermedad de Hirschlund Se evalúan del plejo submucoso y se evalúan si hay presencia o no de células ganglionares Si no hay células ganglionares en esas muestras submucosas escalonadas tomadas eso confirma la enfermedad de Hirschlund La guanomertia no rectal que puede ser útil sobre todo en pacientes más grandes para evaluar si hay presencia o no del reflejo anal inhibitorio que es un reflejo que absolutamente todos los pacientes deberían tener ¿Qué pasa en la enfermedad de Hirschlund? que ese reflejo anal inhibitorio está ausente y eso es compatible con una enfermedad de Hirschlund El tratamiento ¿Cómo es el abordaje del tratamiento? Primero hay que hacer una evacuación de ese colon que eso lo determinamos como clínicamente como desimpactación Luego de hacer un proceso adecuado de desimpactación tenemos que eliminación del dolor con la defecación o sea tenemos que mantener un proceso para que logremos evacuaciones exitosas frecuentes blandas que no generen dolor que no generen temor a la hora de evacuación en esos pacientes y por último un establecimiento de los hábitos intestinales regulares entonces ¿Qué se recomienda principalmente en los pacientes? en los padres de esos pacientes se recomienda desmitificar explicar y orientar a los padres acerca del control de esfínteres como les mencionaba el control de esfínteres se logra a los cuatro años de vida entonces no podemos hablar de encopresis ¿Sí? en pacientes menores de cuatro años a no ser que ya hayan logrado un adecuado control de esfínteres entonces ¿Qué se hace con la desimpactación? y hay dos maneras de realizarse una es utilizando polietilenglicol sin electrolitos por vía oral utilizando dosis de dos gramos por kilogramo de peso por dosis al día durante tres a cinco días esa es tal vez la estrategia más efectiva que se está haciendo en este momento y la otra es la desimpactación cotidiana o regular que todos aprendimos utilizando enemas y los enemas ahorita se recomiendan con solución salina ya pocos utilizan soluciones a base de fosfatos bifosfato por el riesgo de deshidrataciones y alteraciones hipernatrémicas o fosfatémicas en esos pacientes no se recomiendan por favor y eso es muy importante desimpactaciones con termómetros con supositorios con administración intrarrectal de silocaína para desimpactación o incluso en muchos casos como en situaciones donde las abuelas les enseñaban a muchos de los pacientes o las mamás utilizando gajos de cebolla aplicándolos o introduciéndolos a través de la cola porque el riesgo de esos pacientes es que se perforen o que hayan hagan una lesión importante del esfínter anal y que tengan una lesión un riesgo de perforación más adelante entonces está prohibido ese tipo de intervenciones ¿qué se debe tener en cuenta frente a la terapia de mantenimiento? los tratamientos son largos mínimos son dos meses ¿en qué momento yo considero interrumpir ese tipo de laxantes? cuando haya una resolución de los síntomas como mínimo durante un tiempo de un mes antes de suspender la medicación o sea ese paciente tiene que estar perfecto durante un mínimo de un mes con lo relaxante evacuaciones diarias blandas sin pujo sin dolor y sin sangrado se tiene que hacer un desmonte gradual del medicamento no se puede hacer una suspensión abrupta porque si no esos pacientes vuelven nuevamente a recaer y en el paciente que está en proceso de control de esfínteres ahí es importante porque solo se suspende una vez que se haya logrado un control adecuado de esfínteres en esos pacientes no antes y para eso ustedes pueden tener tablas como estas donde se les puede entregar a los pacientes donde se haga una evaluación periódica control a control como es la frecuencia como es el volumen medido evaluado por la escala de Bristol si hay presencia de dolor abdominal si hay presencia del dolor con la defecación si hay presencia de sangrado o fisuras o manchados y eso les da a ustedes una aproximación de qué se va a hacer con ese medicamento con qué se tratan este tipo de pacientes o con qué se laxan tal vez el medicamento más importante con un nivel de evidencia uno y un grado de recomendación A se llama polietilenglicol sin electrolitos y las dosis están aproximadamente entre 0,5 a un gramo por kilogramo de peso al día se pueden utilizar soluciones osmóticas como la leche de magnesia como la lactulosa que también tiene un buen nivel de evidencia y recuerden que el único laxante que está aprobado por la FDA para niños menores de 6 meses se llama la lactulosa a partir de los 6 meses de edad si se puede utilizar polietilenglicol sin electrolitos tenemos laxantes estimulantes como es el caso del bisacodilo o el picosulfato de sodio que personalmente yo lo utilizo cuando las estrategias farmacológicas anteriores no han funcionado y no se usan enemas como terapia de mantenimiento entonces ¿cuáles son las estrategias que debemos tener en cuenta para establecer un patrón de evacuación regular? recuerden en niños que estén con adecuado control de esfínteres o que estén en el proceso de entrenamiento pero que no tengan miedo a la evacuación primero establezcamos horarios regulares y rutinas para ir al baño ¿cómo se define eso? mínimo de dos a tres veces al día idealmente después de las comidas para aprovechar que está la presencia del reflejo gastrocólico dos los tiempos de sentadas en el baño o en la miquita deben ser aproximadamente entre cinco a diez minutos y siempre tiene que haber un apoyo en los pies nunca pueden quedar esos pies colgando los pies tienen que quedar con ángulo de las rodillas tienen que quedar con un ángulo aproximadamente de 45 grados para garantizar que haya una adecuada relajación de los esfínteres anales y hayan evacuaciones exitosas y no haya retención de la materia fecal siempre es importante informar a la familia que las recaídas son comunes en qué momentos nos vamos de vacaciones cambiamos la alimentación dejan de tomar líquido o por situaciones de estrés entonces entra al jardín entra al colegio entra a la universidad son factores precipitantes de situaciones que pueden empeorar el estreñimiento y no es inusual que se requiera terapia intermitente con laxantes incluso hasta la edad adulta entonces es muy importante tener presente ese tipo de cosas desde el punto de vista de las estrategias no farmacológicas se han evaluado varios factores que son muy importantes y es que se recomienda el aumento en el consumo de líquidos y el consumo de líquidos depende de qué específicamente de agua recuerden que las guías de la Academia Americana de Pediatría hablan que ya nos están recomendando jugos en población pediátrica por el riesgo de sobrepeso y obesidad se tiene que incentivar la actividad física en nuestra población y únicamente en población adulta si hay recomendación de cantidad de fibra específicamente 25 gramos de fibra en población adulta y de líquidos que puede ser hasta 1.5 a 2 litros al día en población pediátrica en población adulta y en población pediátrica estamos hablando que pueden haber otro tipo de estrategias sobre todo cuando los niños tienen miedo a la hora de evacuar o tienen situaciones de ansiedad asociadas como son la terapia cognitiva conductual y las terapias de biofeedback que son terapias de reentrenamiento para pacientes que tienen estreñimientos crónicos severos que tienen episodios de ensuciamiento y necesitamos volver a reentrenar esos controles de spinters ¿qué es importante en la dieta? garantizar una dieta equilibrada dieta con granos enteros con frutas con verduras y con agua en bebés y en niños pequeños hay dentro de los diagnósticos diferenciales que sospechar una alergia a la proteína leche a vaca entonces hay guías tanto en Europa como guías americanas donde ellos en lactantes hacen unas pruebas de eliminación de 2 a 4 semanas de lácteos en la mamá o paso a fórmulas extensamente hidrolizadas y se evalúa si esos niños claramente mejoran con la sintomatología porque hay artículos en lactantes que dicen que hasta un 70% en Europa pueden mejorar con dietas de eliminación si no mejora lo que se tiene que hacer es nuevamente reincorporar nuevamente los lácteos en la mamá y el uso de las fórmulas que venían recibiendo esos niños cotidianamente entonces definitivamente el estreñimiento más del 90% de estos pacientes tienen estreñimiento funcional es importante recalcar y siempre interrogar la evacuación temprana o no de meconio porque eso es un punto clave para diagnosticar la presencia de enfermedad de Gistron ya ustedes se dieron cuenta claramente cuáles son los signos y los síntomas de alarma que nos hacen pensar que ese paciente no tiene una condición funcional sino que puede tener una patología orgánica asociada al estreñimiento ya pudimos evaluar claramente cuáles son las pruebas diagnósticas que podemos tener como es el caso de la radiografía la manometría las biopsias endorrectales y sabemos claramente que las fases terapéuticas del estreñimiento arrancan desde la fase de desimpactación ya sea con polietilenglicol oral o el uso de soluciones rectales y las fases de mantenimiento que se tienen que dar como mínimo durante dos meses idealmente con polietilenglicol sin electrolitos haciendo un desmonte gradual y por último reforzando la parte de la alimentación y estableciendo un patrón de evacuación exitoso para que sumadas todas estas estrategias logremos un adecuado tratamiento a nuestros pacientes muchas gracias